Las altas temperaturas hacen que el riesgo de incendios sea muy alto, especialmente en el suroccidente asturiano. Hemos estado con los bomberos forestales de la base de Tineo, más alerta que nunca se cabe estos días ante un posible incendio. La mayor parte del suroccidente, al igual que el resto de Asturias, se encuentra en alerta ante el riesgo de incendios. Las altas temperaturas mantienen en alerta y pendientes de la meteorología a la brigada de refuerzo en incendios forestales de Tineo. Si hubiese precipitaciones, se rebajaría el índice y volveríamos a una situación más relajada, con menos posibilidad de generarse un incendio, de que se propague el incendio con más facilidad. Además de cuidar de los bosques del suroccidente y de toda Asturias, los trabajadores de la brigada de Tineo trabajan de forma habitual también en Galicia y León. Ante la situación de riesgo extremo, además, están preparados para salir en cualquier momento a otras zonas de España desde este aeródromo de la Curiscada. Después de un invierno sin incendios y una buena primera, los bosques cuentan con condiciones propicias para la expansión de las llamas. Hubo unas temperaturas y unas condiciones en primavera, sobre la época, sobre mayo o así, que facilitó bastante que creciese lo que es el pasto, que se acaba convirtiendo a lo largo del verano, cuando se agosta, en combustible fino muerto, que es el que ayuda a propagar, y eso sí que puede hacer que tengamos una campaña un poco más dura. Aunque lo que va de verano la tranquilidad ha reinado en esta base de Tineo, con apenas algunas salidas puntuales, los bomberos forestales animan a los ciudadanos a extremar las precauciones.